Si ahora te dio por ser muy escapa, pues anda, vete, te felicito. Yo no tengo nada que ver con esto. Si no hay agua, si no hay gas, si no hay nada, si este país se volvió loco, yo lo siento. Me mudo de país. Sí, me llevo mis hijos y conseguiré trabajo en otra parte. Me graduaré en Nueva York, en Madrid, en donde sea. Donde haya petróleo, donde la gente no se haya vuelto loca. Y mientras tanto, pues, me iré a vivir a otra casa, sí, eso es. No quedaron muy bien, ¿verdad? Bueno, todo en la vida es cuestión de costumbre. Mire, ¿qué le parece si al abrazarte? ¡Ya sea el diablo! ¡Muisbe, Andresito, vámonos! Comprensible. Está nerviosa. No hay nada peor que estar enamorado de la mujer de hoy. Bueno, con todo no sabe tan mal, chico. Es un sabor... ...natural. ¿Sí? ¿Y es que sabe? Está natural. Andresito, mira, tú mejor quédate con tu papá, ¿sí? Anda, su. Vamos, vamos, Rubén. Y Landa se va. Se va y dice que va a sacar la mitad del dinero al banco. No la culpo, ¿sabes? Anoche no pudo dormir pensando en qué es lo que iba a pasar en este país de aquí a un mes. ¿Tu esposa piensa irse de Venezuela? Bueno, eso dije. Muy difícil. A estas alturas no creo que haya un dólar disponible en el país. Calma, 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 calma. Aves, 400 gramos por persona. Mamá, nos vamos a meter en la cola. No van a meter esa cuenta. Tenemos más de cuatro horas para que quédense la... Necesitamos leche, carne y todo. No, 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 no vamos a meter en esa cola. No, 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 qué va, Lisbeth. No hacemos cola. Así me mueve de la rabia. No hacemos esa cola. Mamá, ¿ya está papá? Papi, papi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Glenda. ¿Qué hacen por aquí? Bueno, fui a casa de Diana y quise hacer unas compras. Nunca imaginé a este gentío. Bueno, tú sabes que es preciso el razonamiento. Como yo sabía lo de esta cola, me acerqué temprano y pude hacer alguna compra. No te ofrezco la cola porque como no hay gasolina, si quieres te ayudo con una de las bolsas. No, no te preocupes, yo las llevo. Yo no sé cómo tienes paciencia para soportar todo esto. Y ahora sin petróleo. A la vez es que es verdad que la pusimos. Bueno, Glenda, es que es lo que estés molesta, sí. Pero, bueno, yo sé que... Hola, Andresito. Papá, ¿qué es lo que me enseñó ese Roberto? Ay, qué bueno. Andres, ayúdame a tu hermana a guardar las cosas del mercado en la Alacena. Glenda. Me voy, Andres. Y no quiero que lo discutamos más. Glenda, por favor, no añadas a todo esto, a todo este rollo... Enténdeme, lo he estado pensando. Pero si todo esto es absurdo. ¿Qué clase de vida vamos a llevar, ah? Bueno, digo, si todo esto no es una patraña o una enorme broma que nos están haciendo. El spread. ¡Chau!